Aries, será un día propicio para sacar a relucir todo ese romanticismo que guardas bajo esa persona calculadora. Hoy el amor te dará muchas satisfacciones y tu pareja estará más demostrativa que nunca. En el ámbito laboral, habrá un ambiente agradable y mucha compenetración con tus compañeros. Tu número de la suerte es el 3. Tauro, empezar una nueva relación puede ser muy conveniente para tu futuro amoroso, pero no le estés poniendo todo el empeño que amerita, y esto debido al temor de fracasar. Hoy te pondrás las pilas y no dejarás escapar el verdadero amor. La soberbia no te conduce a nada positivo. Cambia de actitud porque, de lo contrario, te ganarías pleitos innecesarios con gente en tu entorno laboral. Tu número de la suerte es el 4. Géminis, en el amor las cosas las debes tomar con calma. Recuerda que a medida que das, recibirás. Hoy serán compensados con mucho amor y comprensión. Debes tener cuidado al momento de tomar algunas determinaciones. No dejes que terceros interfieran porque serías tú quien salga perjudicada. Tu número de la suerte es el 14. Cáncer, la confianza y la comunicación van de la mano. No permitas que ese lazo se rompa por ningún motivo. Hoy será un día en el que podrán compartir todo el amor que sienten el uno por el otro. Tu trabajo te dará muchas satisfacciones. La tranquilidad que se percibirá en tu entorno hará que tu desempeño sea cada vez más óptimo. Tu número de la suerte es el 13. Leo, los malos entendidos quedarán atrás. Hoy tu pareja estará dispuesta a poner todo de su parte para que la relación perdure y sigue el rumbo ya trazado. Tus planes de un compromiso formal se concretarán muy pronto. En lo laboral, gracias a tu solidaridad te ganarás el aprecio y respeto de tus superiores y compañeros. Tu número de la suerte es el 19. Virgo, hoy conocerás a esa persona que por mucho tiempo esperabas. Será un amor a primera vista, ya que te deslumbrará desde el primer momento. En menos de lo que piensas, una nueva ilusión embargará tu corazón. En lo laboral, no te convendrá hacer acusaciones sin estar segura. Podrías equivocarte y el error será difícil de solucionar. Tu número de la suerte es el 23. Libra, el descuidar las atenciones y detalles hacia tu pareja puede traerte serias complicaciones, ya que hoy podría aparecer otra persona que le muestre más interés y ternura. Está en ti mantener la estabilidad de tu relación. Aprovecha la tranquilidad de tu día laboral para culminar asuntos que dejaste pendientes. Las cosas saldrán mejor de lo que esperas. Tu número de la suerte es el 10. Scorpio, los celos te están cegando y no te dejan ver la veracidad de las cosas. Analiza tu actitud y deja de imaginar situaciones inexistentes. Hoy puedes recuperar el amor y la comprensión que se estaba perdiendo. Tu éxito económico estará ligado a un viaje, pero para ello tendrás que sacrificar algunos asuntos personales. No lo pienses más y acepta. Tu número de la suerte es el 21. Sagitario, los constantes conflictos con tu pareja han llegado a circunstancias insostenibles. Hoy tomarás la decisión de terminar con esta situación. Este alejamiento le servirá para que ambos reflexionen y encuentren su verdadero rumbo. Este no es un buen momento para despilfarrar el dinero. Ahorra, porque se te presentará una excelente oportunidad de invertir. Tu número de la suerte es el 18. Capricornio, no es bueno que te quedes con la duda. Conversa con tu pareja y encontrarás respuestas para todas tus interrogantes. Hoy puede ser un día decisivo para el futuro de tu romance. No tengas temor de ser tú quien dé la iniciativa. Por el momento, todo se muestra tranquilo en tu entorno laboral, pero no te confíes y delegues sus responsabilidades a terceros. Los resultados no te favorecerán. Tu número de la suerte es el 9. Acuario, hoy deberás dedicarle a tu pareja un poco más de tu tiempo y atención. En este momento está pasando por una situación familiar muy difícil y necesitará de todo tu apoyo y comprensión. Sigue esforzándote por alcanzar tus metas que te has trazado en lo profesional. En menos de lo que esperas, éstas se irán concretando. Tu número de la suerte es el 5. Pisces, por fin hoy respires un ambiente lleno de tranquilidad. Tu panorama emocional cambió para bien. Después de haber vivido situaciones difíciles en tu relación, disfrutarás de excelentes momentos junto al ser amado. La perseverancia te permitirá superar las dificultades económicas. Un ascenso llegará en menos tiempo de lo esperado. Tu número de la suerte es el 3.